Por favor. Por favor. Aún lo amo, de verdad. Ya no quiero amarlo más. Ya no quiero estar sufriendo, me duele. Hazme olvidar. Ayúdame a olvidarlo, Dios. Pido que me ayudes a olvidarlo. Tú ganas. Y me rindo. Piedad. Ya no quiero hacer esto jamás. Ya no quiero el poder. A ver, quiero que tú decidas lo correcto para mí. ¿Qué esperas que haga? Quiero que reces, hijo. ¿Qué es lo que te importa? Grace. Grace. ¿Quieres que vuelva? No. Quiero que pueda ser feliz. No importa lo que implique. Quiero que encuentre a alguien que la trate con todo el amor que no consiguió conmigo. que se enamore de un hombre que la distinga a diario igual que yo ahora con tus ojos. Esa es una plegaria. ¿Sí? Sí. Y voy a hacerle caso. Hola. ¿Te gustó? Eres genial. ¿Sí? De verdad, cielo. Te están esperando allá con una aguja. No, y mejor otra semana. Ay, no te dolerá. Es más, va a ser muy placentero, te lo juro. Uy, bumpú. Ha, ha, ha. Ha, ha. He, he, he. Gracias.